De Chimbacá Por allí tengo una linda guambra de sañatitas que es un primor Tiene unos ojos de ensoñadores y su boquita que es un carmín Tiene unos ojos de ensoñadores y su boquita que es un carmín Si estoy despierto le estoy pensando Si estoy dormido le estoy soñando Si estoy despierto le estoy pensando Si estoy dormido le estoy soñando Mercedes linda le estoy diciendo Porque hasta el nombre es divina Mercedes linda le estoy diciendo Porque hasta el nombre es divina Hoy donde vamos ya nos conoce Que linda guambra la que lo tengo Esta pareja de enamorados Que muy prontito se casará Esta pareja de enamorados Que muy prontito se casará 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 Por donde vamos ya nos conocen Que linda guambrala que yo tengo Esta pareja de enamorados Que muy prontito se casarán Esta pareja de enamorados Que muy prontito se casarán